Vladimir, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo no va a estar conectado? Casi que no he dormido. Lo hemos dormido. Así es. A mí me costó muchísimo dormir anoche y creo que yo me dormí cuando ya, porque yo dije, cuando yo cerré el teléfono, creo que Trump llevaba 230 y tantos votos. Yo dije, bueno, me imagino que Trump es el que va a ganar, pero no puedo más. Estaba reventado. Pero bueno, Vladimir, un triunfo importante, digo, para el Partido Republicano, pero te quería consultar para comenzar ya esta conversa, Vladimir. ¿Fue un triunfo aplastante el de Trump? Sí, totalmente. Yo creo que ha sido una victoria histórica. Ustedes conocen cómo es Trump de grandilocuente. Siempre lo escuchamos hablando y algunas personas dicen, no, eso es una exageración lo que va a ocurrir el 5 de noviembre, pero no hay otra manera de describirlo. Es un triunfo histórico y todavía falta mucho que contar. Cuidado, porque el escenario que se plantea para la gestión del presidente electo 47 de los Estados Unidos, Donald Trump, es muy favorable. El viento va a favor totalmente de la gestión de Donald Trump. Y ya voy a explicar este tema, pero sí, es histórico por muchas razones. La primera hay que entender que aquí tanto votos como colegios electorales acompañaron al expresidente Trump. Comencemos por ese punto. Sí, exacto. Ganó también con votos populares, lo que se conoce como el voto popular, que es el voto de la gente. O sea, la mayoría de los votos fueron para Trump, que también lo obtuvo en el pasado, pero al final ganaron, ganó en el caso de Biden, obtuvo el triunfo Biden por los llamados votos electorales. Y qué bueno que tú comentas ese tema. Y para los que no viven en Estados Unidos dicen, bueno, pero ¿qué está diciendo Sergio de voto popular? Se supone que la gente gana con el voto popular. Bueno, sí y no. En este país, cuando Sergio se refiere a voto popular, hay que entender que la elección en Estados Unidos es una elección de segundo grado. ¿Qué significa? Uno tiene el voto popular, como comenta Sergio, pero aparte uno tiene colegios electorales. Ese voto popular escoge una cantidad de superelectores y el candidato que obtiene el número mágico de 270 superelectores gana la presidencia. Muchas veces ocurre que el presidente que gana la presidencia, y perdonen la repetición, en la redundancia, el que gana la presidencia, el candidato que gana la presidencia, no tiene necesariamente la mayoría del voto popular. Y otra vez, el que no vive acá dirá, pero entonces, ¿cómo es posible eso? Bueno, porque aquí es proporcional. Yo puedo ganar, en cada estado hay una mayoría. Aquí la mayoría no es nacional, es por cada estado. Si yo obtengo la mayoría en X cantidad de estados, y eso me da los 270 superelectores, pues sencillamente me llevo la elección. En este caso, y aquí tengo los números de AP en la mano para poder hablar de lo más reciente, estamos hablando de una victoria aplastante. Estamos hablando que hasta el momento, sin que todavía Arizona, ni Nevada, ni Michigan, que los tres pintan rojo, pintan al color de Donald Trump, del partido republicano, sin esos tres estados estamos hablando de 71 millones de personas que votaron por el presidente electo Donald Trump, lo que representa 277 superelectores contra 66 millones que votaron por Kamala Harris. Así que definitivamente, en este proceso electoral que se vivió el día de ayer, un proceso inédito, el presidente se lleva un gran respaldo popular. Ahora, todo parece indicar que el país se tiñe totalmente de republicano, no solamente el triunfo de Trump. Viene también el triunfo en el Senado, recupera en el Senado, y ya tienen el control en el House, en la Cámara de Representantes, y posiblemente repitan ese control en la Cámara de Representantes. ¿Es bueno para Estados Unidos tener todos los poderes a favor de un mismo partido? La respuesta siempre es no, siempre es no. Siempre debe haber, se debe contrarrestar, en la política se debe contrarrestar el balance de poderes. Sin embargo, hemos visto que acá en Estados Unidos, aún siendo el mismo partido, representantes de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, tienen la libertad de decidir a favor o en contra de distintas medidas. Hemos visto cómo el propio partido, tanto el demócrata como el republicano, no han apoyado, no han acompañado medidas del Ejecutivo. Así que cuidado, aquí la institucionalidad de alguna manera se respeta, es mucho más fuerte y funcional que en otros países. Sin embargo, obviamente nunca es bueno. Pero para aquellos que apoyan al partido republicano, que son seguidores de sus medidas, y además del presidente Trump, tienen que estar, no hay otra manera de decirlo, celebrando y brincando en una pata, como decimos. ¿Y por qué? Fíjense lo que dice Sergio, es determinante. En las elecciones del 2020, que gana Joe Biden, el partido republicano se hace con la Cámara Baja, es decir, con el Congreso. Si mal no recuerdo, 222 congresistas republicanos dominaban la mayoría de la Cámara Baja. Recordemos que el Congreso está compuesto por 435 congresistas acá en Estados Unidos. Bueno, ayer se renovaron todos los cargos de congresistas en el país. El 100% de los 145 cargos se renovaron. Todavía no se tiene el monto, digamos, la cantidad definitiva. Hay mucho por escoger. Fíjense que acá tengo mis manos. Van 180 congresistas demócratas y 198 congresistas republicanos. Pero todo pareciera indicar, como tú lo comentabas, Sergio, según las proyecciones, a partir de los estados que aún faltan, todo pareciera indicar que el Partido Republicano va a lograr mantener el Congreso. Ahora imagínense lo que significa en términos de políticas públicas que tú seas el presidente de los Estados Unidos y que tu partido tenga el control tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta. Aquí pudiéramos decir, aquellos que apoyaron la propuesta del presidente Trump, no hay excusa. Las medidas y la propuesta de gobierno del presidente Trump se podría aplicar sin ningún tipo de problema porque contaría con el respaldo, con la venia del Capitolio en los Estados Unidos. Así que ojo, porque definitivamente aquí coincido con el presidente electo Donald Trump. Lo dijo ayer, yo me quedé hasta las tres y tantas de la mañana haciendo este análisis. Sin duda alguna, el presidente Trump va a tener la oportunidad de concentrarse en temas determinantes que tienen que ver con el país tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Hablando de este discurso, Vladimir, bueno, le centró mucho su discurso en lo que significó esta victoria histórica, habló del tema económico, pero también habló del tema migratorio que fue parte de su campaña. Y este es un tema que preocupa a muchos de nuestros seguidores porque, bueno, muchos son migrantes o están dentro de Estados Unidos o quieren venir a Estados Unidos. ¿Será que esto que prometió Trump de cerrar la frontera, de evitar el ingreso de muchos de estos migrantes que están a la espera, lo va a cumplir? Totalmente. Y tiene que ocurrir. Y me perdonan que sea tan franco y tan directo. En Estados Unidos no hay un migrante que no espere que se haga una reforma migratoria y que se ordene lo que está ocurriendo en casa. Si no veamos el caos que está ocurriendo en Nueva York, que está ocurriendo en Colorado, que está ocurriendo en distintas regiones del país, es una realidad pero indiscutible. Sin embargo, obviamente, lo que sí coincide en la mayoría de los hispanos acá de Estados Unidos y ustedes saben que todos los días me toca conversar con ellos acá, la nacionalidad que sea, dicen, queremos justicia pero queremos también que se respeten nuestros derechos y que se nos permita estar acá. Aquellos hispanos que hemos llegado, incluso aquellas personas que incluso cruzaron la frontera y que se entregaron oficiales de CBP pero que son personas honestas y que incluso han declarado impuestos. Estamos hablando de trillones de dólares que entran a la economía de los Estados Unidos anualmente a través de estos, digamos, migrantes, pues se espera que se haga alguna medida que los proteja porque entendamos lo siguiente, en este país a diferencia de otros, si tú no tienes documentos o papeles, tú igual puedes declarar impuestos y la mayoría de los migrantes aunque no tengan documentos declaran y pagan y qué interesante que sea así porque todos, digamos, la inmensa mayoría lo que procuran es empujar al desarrollo de la nación. Desafortunadamente hay una realidad y es que en la frontera sur la crisis llegó a tal punto en el que ahí entró Raimundo y todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? El hecho no es que entre todo el mundo, el hecho es que la calidad y me perdonan que sea tan franco en este punto la calidad de muchos de los que están entrando o mejor dicho, de algunos de los que están entrando ha llevado a entender que no se puede seguir permitiendo lo que ha venido ocurriendo hasta ahora que ha sido un descontrol total, un despropósito total y están entrando individuos que en vez de venir a sumar lo que vienen es a arrestar y a pedir. Así que sin duda alguna yo creo que eso va a ocurrir. Ahora, yo leía cuando tú hablabas, Sergio, el temor de la gente sobre el tema del TPS y el parol humanitario, por ejemplo. Y hay que entender lo siguiente. Lo primero es que el parol humanitario no se va a renovar, incluso bajo la administración Joe Biden. Listo, no hay renovación del parol. El parol fue una medida. O sea, no se deben desesperar, tranquilo, quienes entraron con parol humanitario, me imagino que ibas a eso. Sí, discúlpame, Vladimir. correcto. No, no, no. No, 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 de acuerdo. O sea, tranquilo, no es que les van a quitar el parol. Tienen que irse. No, eso no va a ocurrir. ¿Ok? Vladimir, por favor. Claro, no, no, no. Y de acuerdo contigo, es decir, el parol se mantiene por los 18 meses por los cuales fue asignado ese parol, pero el parol se supone que es una medida, aunque el otro se llama TPS, que es una medida de protección temporal también, el TPS definitivamente va a durar mucho tiempo. Ya voy a explicar la diferencia entre uno y otro, pero en el caso del parol, lo que se supone es que uno durante esos 18 meses busque la manera de ajustar su estatus a través de la medida que sea. Entonces, aquellas personas que entraron a este país con parol humanitario, mi recomendación es que se comunique con un abogado de migración y que buscan las opciones que tienen, visa de estudiante, visa de trabajo, visa de inversión, entre otras, algún otro tipo de medida migratoria. Eso por el lado del parol. Por el lado del TPS, así el presidente Trump, vamos a asumir el peor de los escenarios para los migrantes, el presidente Trump decida dejar sin efecto la renovación del TPS. Aún así, ya lo tengo por seguro que los tribunales federales vendrán grupos pro inmigrantes que meterán un recurso que protegerá a los migrantes que tengan TPS actual. Y ojo, estoy hablando del escenario peor, capaz que esto no ocurre, pero necesito decir qué es lo que ha ocurrido. En el caso, por ejemplo, de los hondureños, esto fue así. Con los hondureños el presidente Trump decidió no renovarlo en su oportunidad y ellos metieron un recurso que tiene años ese recurso en los tribunales y están viviendo legalmente en el país. Así que hay que tener calma. Yo creo que lo más importante es entender que ha ganado esa famosa marea roja de la que hablaba Donald Trump en el 2020 llegó en el 2024. Llegó con cuatro años de retraso, ¿no? Y esa marea roja incluye también el voto hispano. El voto hispano se esperaba que, digamos, las tendencias lo seguían inclinando fuertemente al Partido Demócrata, pero no ocurrió en estados como Pensilvania que es un estado pendular o un estado bisagra. Se esperaba que ganara el Partido Demócrata y resulta que Trump se llevó absolutamente todos los superelectores o los colegios electorales de Pensilvania y entre otras razones tiene que ver con lo que significó el término de participación de la comunidad hispana. Pero, Sergio, la gran pregunta es ¿qué va a hacer Trump durante su gestión? Porque es ahí donde hay que concentrarse. Y quiero también hablar un poco acerca de las relaciones con otros países, Vladimir, pero eso lo podemos dejar para después. Sí, efectivamente, ¿qué va a hacer Trump? Sobre todo con el tema económico, que quizás es una de las cosas que más preocupa a quienes vivimos en este país. Y es determinante. Aquí hay varios elementos que quiero destacar porque ayer me tocó refrescar las propuestas de política de gobierno de ambos candidatos. En el caso de Trump, muy interesante porque dice lo primero es que nosotros no vamos a subir impuestos, que es un tema determinante. Incluso sigue hablando de expandir, extender su programa de exoneración o de extensión de impuestos, sobre todo para las grandes corporaciones, que era algo criticado por el Partido Demócrata. El presidente Trump dice que es necesario porque si yo cobro menos impuestos incentivo a que la empresa se instale con mucho más fuerza en el país, que se haga mucho más competitiva y por supuesto esto va a hacer que tengamos más riquezas. Este es el principio que maneja el presidente Trump. Entonces, por un lado, tenemos ampliar este programa de exención de impuestos, digamos, parcial a las grandes empresas del país. Por otro lado, dice, bueno, pero de algún lado hay que sacar el dinero y entonces insiste en que hay que aumentar los aranceles a países como China y como México. Y ayer, en el discurso del presidente Trump en la noche en West Palm Beach también lo dijo. Dijo, definitivamente se refirió al tema de China. Entonces, yo creo que su política va a ir en contra justamente del tema económico con China. Dijo, mira, Estados Unidos tiene todos los recursos, tenemos, estamos nadando en petróleo, estamos nadando en riqueza, estamos nadando en capital humano. Estados Unidos es el mejor país del mundo, lo dijo ayer, palabra más, palabras menos, y nosotros vamos a ir contra quien tengamos que ir. Así que sacó la carta de China y esto es determinante porque ustedes recordarán que cuando él fue presidente la propuesta era traerse a todo el capital americano que estaba instalado en China, que entregó la tecnología china y que de alguna manera estaba jugando en desventaja. ¿Irá ocurrir en esta oportunidad? Pues bueno, es parte de la promesa de gobierno del presidente. Él hablaba también acerca de la guerra, que no iba a empezar nuevas guerras, que más bien iba a detenerlas. ¿Cómo manejará, cómo crees que pueda manejarse? Todavía no podemos decirlo, pero él ha asomado ideas. ¿Cómo va a manejarse con Putin y Zelensky? Que era una de las grandes preocupaciones que había con respecto a lo que sería el triunfo de Trump. Putin, o Trump, ha sido muy cercano a Putin. De hecho, se habla de una amistad entre ambos y pues ha criticado de alguna manera lo que ha ocurrido con el presidente ucraniano, ¿cómo crees que pudiera manejar eso? Es un buen punto, yo creo que hay que aplicar la realpolitik y en eso Trump es estupendo. Y que la realpolitik puede seguir a la práctica, que es lo que le conviene a cada una de las partes. Yo creo que el de sangre político y militar económico, ni hablar de Rusia, es enorme. Rusia ha perdido más de 600 mil tropas. El ver que Rusia necesite que militares norcoreanos terminen metidos en las filas ucranianas, habla del nivel, del problema que está viviendo Rusia, el creciente rechazo de la comunidad rusa en contra de Putin es determinante, por lo tanto, yo creo que a Putin también le conviene que Trump impulse a que se detenga esta guerra, que ya a estas alturas es un sinsentido, ya pudiéramos dar por descontado que Rusia pueda tomar a Ucrania, a pesar de que la ha dejado muy maltrecha, ya lo daríamos por descontado. Entonces, habrá que ver qué va a ocurrir y cuando digo habrá que ver, cuidado, porque no estamos hablando de un futuro lejano, el 20 de enero, en dos meses, dos meses, el presidente electo Donald Trump toma juramento en la Casa Blanca y el día siguiente ya tendremos la primera medida que tiene que ver con el tema migratorio y a partir de ahí, aguas abajo, veremos qué va a ocurrir con el caso de Putin. Hablemos de Latinoamérica, bueno, básicamente Venezuela. Yo quisiera hacer un comentario porque ayer veía con mucho agrado y esto sí lo tomo directamente, yo, aquí sí voy a decir por quién voté, yo voté por Rick Scott en el Senado, me parece que era necesario y efectivamente hubo algunos senadores que ganaron precisamente digamos más allá del partido, ganaron por el trabajo que han realizado. En el caso de Rick Scott, bueno, ganó ampliamente y ha sonado mucho como posible y te lo comento como posible quizás representante del partido en el Senado. Si esto llega a ser así para amigos o mis amigos venezolanos que están conectados, esto es importante para nuestra causa porque Rick Scott ha sido un duro crítico del régimen venezolano y creo que porque si bien es cierto que lo hemos comentado con Vladimir y en otros programas si bien es cierto la política del presidente Trump con respecto al tema Venezuela digamos en el pasado la anterior administración muchos pensaban que iba a ocurrir algo etcétera no voy a entrar en esos detalles pero bueno hubo de alguna manera y por eso es que los venezolanos quieren mucho a Trump y lo admiran pero al final digamos que todo quedó allí no pasó nada. Ahora bien con la llegada si llega realmente Rick Scott y aquí yo estoy totalmente especulando pero si llega como tal Rick Scott a ser el representante del partido republicano en el Senado creo que las cosas con Venezuela son diferentes porque Rick Scott conoce muy muy bien lo que pasa en Venezuela con el régimen de Maduro. De hecho ayer tuve la oportunidad de conversar con él acá él visitó la ciudad de Tampa y conversé un par de minutos con él y con su esposa y en esa concentración pequeña casi que privada la mayoría de los que estaban con él eran venezolanos es una respuesta directa a lo que tú estás comentando ¿no? Sí, yo creo que Rick Scott como muy pocos senadores en Estados Unidos yo metería a otros tantos entre ellos por supuesto Marco Rubio a congresistas como Darren Soto entre otros están Darren Soto incluso ganó y ganó correcto congresista demócrata por el distrito 9 de Kissimmee en el centro de la Florida ellos conocen muy bien lo que pasa en Venezuela y Rick Scott en su en su en su cierre de campaña mejor dicho en su discurso de victoria se refirió justamente diciendo Estados Unidos no va a ser un país ni socialista ni comunista como como estos países de América Latina así que yo creo que Rick Scott pudiera ser una bisagra fundamental para la propia gestión de Donald Trump pero también para las esperanzas que tiene la población venezolana entre otras por ejemplo con una ley de ajuste venezolano que es una ley que ha estado metida en el Congreso durante muchísimos años que la ha impulsado entre otras la líder Emile de Salazar y todo parecer indicar que teniendo un Rick Scott como jefe de la Cámara Alta del Congreso esto pudiera avanzar mucho más y no solamente esto sino que también sanciones concretas en contra del régimen venezolano y por qué no aquello que hemos hablado tanto del tema de las recompensas el tema que va en contra de aquellos funcionarios que son venezolanos y que han ayudado a violar derechos humanos en el país así que yo creo que bajo un escenario en el que se controla otra vez Cámara Baja Cámara Alta y el sistema federal de gobierno en Estados Unidos definitivamente Venezuela Cuba y Nicaragua tienen que estar alertas y cuando digo estos tres países hablo de los tres regímenes tienen que estar muy alertas y con mucho temor de cuáles pudieran ser las consecuencias de esta presidencia de Donald Trump cuidado ya fue presidente Trump Trump sí hizo digamos acciones concretas en contra de estos países en el caso de Cuba revirtió las medidas de deshielo parcial que había impuesto el expresidente Barack Obama en el caso de Venezuela el 19 de agosto del 2019 impuso el bloqueo que el que tanto hablamos que no funcionó ustedes lo saben para absolutamente nada pero lo hizo que lo habíamos pedido y finalmente lo hizo pero eso lo hizo sin contar con el apoyo del legislativo en Estados Unidos ahora habría que ver qué cosas van a ocurrir pero hago esta salvedad algo que sí forma parte de la política de Estados Unidos del presidente Donald Trump es no queremos que Estados Unidos siga siendo la policía del mundo no queremos estarnos metiendo en tanto problema como el que consigamos por ahí en la calle queremos concentrarnos en lo que está ocurriendo en el país internamente y reparar lo que hay que reparar y esa es la prioridad y es entendible es entendible tiene que haber una política internacional sobre todo en el continente americano porque además se trata de la seguridad nacional de Estados Unidos pero créanme que la concentración fundamental va a estar en los Estados Unidos en Sudamericano totalmente pero bueno es importante porque sé que muchos de los que nos siguen están pendientes de lo que pudiera ser el nuevo presidente ahora ya pues como presidente electo de este país conmigas a lo que precisamente viene el próximo año y las relaciones con estos países pero es importante que lo digamos y que bueno también veamos el panorama claro porque en el pasado mucho se habló con el tema Venezuela y al final bueno Trump hizo algunas cosas pero algunos quedaron como que bueno y entonces no va a ser no todo con calma bueno y aún así vemos como en los discursos de campaña el presidente Trump se ha referido al tema del comunismo en el continente o sea es un tema que no ha dejado de referirse a diferencia de otros problemas internacionales se ha referido también al tema de la guerra entre Israel y Hezbollah y Hamas en el Medio Oriente no ha dejado de hablar de estos grandes temas pero por supuesto el discurso de Trump caló yo creo que por eso que la marea roja pegó con tanta fuerza caló con mucho peso porque cuando tú le tocas el bolsillo al estadounidense ese estadounidense va a pensar en ese bolsillo a la hora de votar y se habló mucho del tema de la inflación se habló mucho de un déficit fiscal tú hablabas de Rick Scott y Rick nos decía Scott el senador nos decía ayer que hay un déficit se gasta más del 40% de lo que ingresa es decir adicional 140% del ingreso fiscal en los Estados Unidos y ese déficit sigue creciendo y él dice es algo que se puede resolver que se pueda arreglar aunque Estados Unidos necesita el déficit y la deuda pública aún así se puede resolver entonces Donald Trump que ha dicho hay que generar nuevas fuentes de ingreso económicas que no necesariamente tengan que ver con el aumento de los impuestos como les había comentado hay que disminuir ese déficit fiscal que está ocurriendo hay que fortalecer y lo dijo Trump ayer en la industria militar aunque esperamos dice él no ir a ninguna guerra no queremos ir a ninguna guerra no queremos seguir metiendo nuestras narices en el resto del mundo queremos fortalecer nuestra industria nuestro componente militar pero se detuvo en el gran dolor de cabeza en este momento en Estados Unidos y tiene que ver con el problema migratorio para desfortuna de muchos es así definitivamente ese tema yo creo que si alguien me pregunta cuál fue el punto que hizo que Donald Trump arrasara para mí el tema migratorio lo usó como campaña y de hecho en el discurso de la noche lo volvió a hablar lo volvió a decir entonces claro creo que fue importante se vendió muchísimo la gente lo compró compró el discurso compró el discurso de acabar con la migración ilegal lo compró efectivamente incluso que llama la atención Vladimir el voto latino el voto latino que muchos pensaron no va a perder el voto latino de los latinos por todo lo que se dijo sobre todo el domingo pasado en el Madison Square Garden el año pasado cuando pues se hizo referencia a Puerto Rico y todo esto y con todo y eso el voto latino o sea los latinos votaron por Trump bueno pero sí claro por supuesto los puertorriqueños como tradicionalmente han votado votaron demócrata pero a raíz de lo que ocurrió con este Huckabeech si mal no recuerdo el apellido Hitchliff pues definitivamente hizo que esos 6 millones de electores puertorriqueños y muchos entre ellos dominicanos venezolanos colombianos etcétera votaran en contra del presidente Trump pero aún así no fue suficiente por lo que tú estabas comentando la marea roja a esa marea roja y digo roja porque para los que no saben el color rojo representa al partido republicano que es el partido conservador en los Estados Unidos esa marea roja también contó como tú lo estás comentando con el apoyo de muchísima población hispana entre ellas por supuesto la población cubana que es una población representativa importantísima recordamos que están los mexicanos después vienen los cubanos después vienen los puertorriqueños son las tres fuerzas políticas más importantes desde el punto de vista hispano los venezolanos por lo que me preguntan todavía están abajo pero estamos por debajo de los centroamericanos así que bueno pero lógico es lógico los centroamericanos colombianos etcétera tienen 30 40 años son casi 4 décadas emigrando a los Estados Unidos los venezolanos no tienen más que masivamente más que 10 años emigrando acá antes de eso era muy marginal la cantidad de personas que llegaban a los Estados Unidos pero las proyecciones que hay sobre la fuerza del voto venezolano en Estados Unidos de acá a los próximos 10 años es enorme cuidado en este momento 36 millones de hispanos pueden votar en Estados Unidos cuidado con ese número porque ese número representa el 20% del voto total con apenas el 10% tú puedes decidir el estilo de una elección por eso es que incluso para los puertorriqueños Puerto Rico no se ha convertido en el estado número 51 porque cuando hacen las sumas y las restas pudieran estamos hablando de 6 más casi 3 millones son casi 9 millones de votos que en su mayoría se inclinarían hacia una opción política pero regresando al tema de Donald Trump que sé que es lo que le interesa a nuestra comunidad y recapitulando definitivamente un voto histórico una votación masiva el presidente Trump se lleva voto popular se lleva colegios electorales se lleva el Senado que era bueno pues se le hacía agua la boca a los senadores a Jerry Scott me decía nosotros vamos a ganar el Senado y vamos a ser la mayoría y yo voy a ser el presidente del Senado el jefe perdón del partido republicano en el Senado y yo decía bueno vamos a esperar porque obviamente vimos lo que ocurrió cuatro años atrás cuando también había mucha expectativa por parte del partido republicano y no ganaron pero ya eran las 10 de la noche ayer y comenzamos a ver cómo se perfilaban los estados bisagra y te das cuenta wow pareciera que la cosa está inclinándose a favor del partido republicano llegó un momento serio que en mi caso estando en vivo me comencé a echar números y decía mira las proyecciones dan a Trump como ganador lo dan como ganador sumando y restando daban al presidente Trump como ganador cómodamente y así fue la cantidad de votos que le sacó a Kamala Harris y la cantidad de colegios electorales fue determinante ahora para aquellos que apoyan al partido demócrata también hay que ser justos increíble que una persona que es el que que fue nombrada como candidata presidencial hace apenas cuatro meses haya sacado 66 millones de votos no es cualquier cosa no hubo un 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 reavivamiento de las fuerzas demócratas en Estados Unidos después de que venían con ese golpe tan fuerte con Joe Biden y otra cosa importante muchos muchos líderes demócratas dicen se tardaron mucho los dirigentes del partido demócrata en sacar a Biden de allí y tal vez esto le costó la reelección Trump se saca la espinita porque recuerden que después de años después de décadas fue el primer presidente en solamente gobernar por un periodo normalmente ganan la reelección ahora se saca la espinita no solamente recobrando la Casa Blanca sino dándoselo a Joe Biden exactamente así es tal cual bueno Blady gracias de verdad gracias por esto sé que bueno ambos trabajamos pero tú le diste durísimo noche así que bueno debes estar un poco cansado gracias por permitirme bueno compartir contigo esta esta transmisión siempre muy esperada por nuestros amigos y además que bueno creo que fue importante este análisis que hicimos hoy acerca de este triunfo de Donald Trump y lo que representa para Estados Unidos y también para el mundo entero fuerte abrazo Blady gracias gracias a ti Sergio un abrazo para ti también y bueno ya de acá el martes que viene seguro el miércoles que viene tendremos oportunidad de seguir analizando este tema así es así es arroba Vladimir Kislinger por allí lo puedes seguir gracias nuevamente Blady feliz día Dios me lo bendiga feliz día gracias gracias